Música Aquí tenemos todos los ingredientes secos 2 tazas de harina de trigo, esta de todo uso 4 cucharaditas de polvo para hornear 1 cuarto de taza de azúcar y media cucharadita de sal Lo que vamos a hacer es vamos a cernir estos ingredientes para deshacer cualquier grumo que tengan y los vamos a juntar todos en un recipiente o en un bowl Música Música Vamos a ir con los ingredientes líquidos Aquí yo tengo 2 tazas de leche media taza de aceite una cucharada más media cucharadita de extracto de vainilla y 2 huevos Hay que separar las claras de las yemas en este caso en este preciso momento que mezclemos todos los ingredientes líquidos lo que vamos a mezclar son las yemas Música Ahora lo que vamos a hacer es a mezclar los ingredientes secos con los ingredientes líquidos con una batidora eléctrica o con un batidor manual Música Tengo las 2 claras de los huevos Ahora lo que voy a hacer es los voy a levantar a punto de nieve Música Y ya para finalizar esta mezcla lo que vamos a hacer es agregarle las claras que levantamos ahorita a punto de nieve porque queremos que nos queden estos waffles esponjaditos Música Música Entonces ahora lo que ocupamos también es una waflera aquí yo ya la tengo caliente también vamos a ocupar aceite en aerosol entonces agarramos una taza porque esa va a ser mi medida una taza medidora y de esa manera voy a ir agregando la mezcla y voy a dejarlo yo en esta waflera lo voy a dejar de 4 a 5 minutos en un término medio Música 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 de esta manera como decoré yo mis waffles Es un rico desayuno Si los haces de esta manera te van a quedar bien esponjaditos recuerda que todos los ingredientes los voy a dejar en la cajita de información Si te gusto el video déjame un dedito arriba y recuerda que cocinar es fácil y divertido nos vemos para la próxima